Buenas tardes, es sábado y bueno, ¿reflexión del día cuál es? Bueno, ¿cómo vamos a pensar? Esto que ven aquí, pues todo el mundo sabe, es un anillo de compromiso una cosa de la gente que le gusta pensar en el futuro y en actividades, digamos, suficientemente interesantes como para prolongarlas a lo largo del tiempo y bueno, digamos, quizá el problema es que no vivimos en tiempos antirrománticos como para que la gente, digamos, se empeñe en utilizar ese tipo de hilatajes, ¿no? Así que vamos a buscar alguna fórmula un poco más electricizante y bueno, ya conocen el invento este, que he salido en alguna de mis anteriores producciones y que no es exactamente ni el Black & Decker para perforar y romper ladrillos o romper paredes, ni es, digamos, lanzallamas que podría serlo, el diseño funcional, ni tampoco es una UCI pero vamos, os aseguro que el que se inventó la UCI se estaba secando el pelo en el momento en que tuvo se le eliminó la bombidita esa que sale en todos los cómics y descubrió cómo hacer el UCI yo creo que, digamos, que debía ser alguien que trabajaba en una peluquería y que tenía que secar el pelo ahí a gente, digamos, ahí un sábado por la tarde en un centro comercial y bueno, digamos, pues con tanta prisa que tenía para secar pelos, pues dijo, se inventó la UCI o sea, quería ser, pues, alguien de estilo Vidal Sassoon, ¿no? para que tenga cierto piquete israelí bueno, pues entonces nada vamos a ver entonces qué tal mi sinta del invento a ver si lo primero que funciona es que no tengo demasiada prisa, ¿no? en comprobar cómo es el cine en el momento del desierto y por otra parte, porque no sé cómo es el cine en el momento del desierto y por otra parte, porque no sé cómo es el cine en el desierto lo que dice la realidad es un mito o la revista, que es la grabación universal y bueno, bueno, eso es lo que hace bueno, eso es lo que hace bueno, eso es lo que hace bueno, eso es lo que ha podido ver si un efecto, obviamente, que lo primero que funciona porque la otra vez que lo probé como que igual yo juraría que hasta lo conecté, pero bueno, no la otra vez yo juraría que no funcionó y yo creo que es el mismo que estaba metido en ese cajón bueno, pues se ve que o han puesto las pilas o alguien digamos ha comprado un nuevo que parezca que está usado o algo así entonces bueno, pues ya se ha descubierto se ha descubierto que digamos donde no funciona un adminículo siempre encontrarás un adminículo sustitutivo cualquier gente que utiliza el chocolate como sustituto de otro tipo de actividades pues digamos ese tipo de anillos de compromiso los puede sustituir por cualquier tipo de actividad física y bueno, esa es la reflexión del día puede parecer un poco deslabazada o caliente y lógica pero yo creo que cuando uno medita en cualquier tipo de situaciones o sobre cualquier otra luego le consigue encontrar la lógica de las cosas más asustas y bueno, pues nada ese es mi jornada el final de mi reflexión diaria y ahora lo voy a dedicar es a y ahora lo voy a dedicar es a no pensar en absolutamente en nada que sea particularmente fatigoso lo voy a dedicar pues nada lo voy a dedicar